Amanecer con él, a tu lado no es igual estar contigo. No es que este mal me habla, pero le falta madurar, es casi un niño, flaco como fue yo, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor, es nada que ver con mi pecho, favorito. Si tu espalda caiga, tome la espalda, si tus manos se destruyan, todo cambia. Si tu lengua empeleando mi garganta, si tu sientes que torturan, entonces yo no siento nada. Hazte el amor con otro, como no, 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 no hay ninguna cosa. No hay estrellas de color rosa No te necesitan los coros del cuerpo Androquía salpicada De que quiero hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Basta fuego, el diablo, no, no A pagar esa maldad No, 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 no Y sentirte puedes alcanzar el cielo Y sorrisarte con él Y revelar toda tu visita Y me salió La maldad Y hasta me cuesta respirar Subiendo alto Los pechones de tu pelo negro presto Tu salieras agilaba de tu vida Esa papa que la estaba como oliva Y tu sonrisa retornida No, 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 no No, 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 no Pero es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No te necesitan los coros del cuerpo Pero es la misma cosa Androquía salpicada De que quiero hacer el amor con otro No, 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 no Es como no hacer nada Cuando fuego en la escala Cuando paré la marca No lo estoy Y sentirte puedes alcanzar el cielo A todos la voz Con el oro Cuando Y sentirte Gracias.